Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Ese es el arranque del símbolo Niceno Constantinopolitano. Es una joya de síntesis dogmática, formulada en estos dos concilios de la Antigüedad. Que no es propiamente una oración, no es que le estemos hablando a Dios, sino es una profesión, una confesión. Estamos afirmando ante los demás, pero sobre todo principalmente ante nosotros mismos, nuestra fe. Y de esta afirmación, pues dependen todas las demás. Si no afirmáramos la existencia de un solo Dios, pues todo lo otro carecería de sentido. Porque un mundo sin Dios solo puede ser un mundo sin significado. Como ha dicho la filosofía existencialista, pues un absurdo o una pasión inútil. Y no lo vemos por sentado, porque pues cada vez que rezamos, sobre todo estamos hablándonos a nosotros mismos. Yo creo. No estoy diciéndole, no sé, Padre Nuestro que está haciendo así, ¿no? O Santa María ruega por nosotros los pecadores, ¿no? Estoy diciendo, yo confieso, estoy confesando, estoy haciendo una profesión de mi fe. Y lo primero se va a decir, bueno, sí, ¿de verdad crees? No, no, no tengas miedo en preguntarte por tu fe. Tu grado de fe. Es, pues, el fundamento, la primera virtud. Incluso puedo decir, a veces, te pido perdón, Señor, por mis faltas de fe. O, te pido también que me aumentes la fe, que cada vez sea más intensa, más luminosa. Que, como decía San José María, incluso se pueda cortar. O sea, hacerse algo ya como, pues, casi, casi físico. Porque sabemos que la fe, el creer, es un acto de humildad. Por eso, creen los sencillos, los sabios, les cuesta más trabajo creer. Porque lo cuestionan, ¿no? Quieren razonarlo, quieren comprenderlo. Pero creer es decir, pues, no, no estoy diciendo, yo sé, yo afirmo, yo comprobé, sino creo. Pero, es decir, estoy dándole mi asentimiento a la palabra de otro. Estoy dando mi asentimiento a tu palabra, a tu revelación. Y, por lo tanto, es, pues, como una actitud de niño. Que se abre absolutamente a lo que le dice, a quien el que confía, a su padre, o su maestro, o su hermano mayor. La fe es la humildad de la razón, dice un punto de surco. Pues, ojalá que el Señor nos conceda creer que cuando decimos creo, que sea muy verdad. Es muy cierto que creo. Es más, es la mayor de todas mis certezas, por encima de la certeza física, de la certeza moral, por supuesto, de la certeza metafísica, la certeza de la fe. Pues, gracias, porque me diste este don desde que recibí el autismo. Te reconozco. Sería horrible que yo estuviera sumido en un mundo de tinieblas, que no tuviera esta luz. Entra día tenía una carpeta de una compañía de seguros de gastos médicos, que se llama RSA. Y decía, lo más valioso que posees es tu salud. Como, a ver si me compras mi seguro, si te inscribes aquí a este programa. Lo más valioso que tienes es tu salud. No es cierto. Lo más valioso que tenemos es la fe. Es un grandísimo tesoro. Cuando digo creo, creo, ¿en qué crees? Pues en todo lo que voy a decir después. Pero empiezo por decir creo. Y en lo que creo, antes que nada, es en un solo Dios. Soy absoluta y radicalmente monoteísta. Un solo Dios. Un único y verdadero Dios. Y eso también condiciona toda mi vida, de una manera absoluta. Creer en un solo Dios. Ser realmente monoteísta. Es muy difícil ser verdaderamente monoteísta. Puedo ser dualista, por ejemplo. Porque a veces pienso que hay dos principios. Y que el demonio es una especie de Dios malo. Que no está sometido al único verdadero Dios. Entonces me entran miedos. O, pues, desconfianza. O puedo ser como sucede, ya sucedió en todas las épocas, politeísta. No porque yo afirme la existencia de dioses en el sentido de la antigüedad. Como decían, no es que yo que exista Huichilopoztli y Quetzalcóatl y Tlaloc. Pero sí hay muchos falsos dioses. Y a veces yo soy, y cada uno de nosotros es, sin lugar a dudas, un poco politeísta. Sí tenemos a Dios, pero también tenemos otras seguridades cuasi absolutas. Por ejemplo, el dinero. O, por ejemplo, la ciencia. Hay gente que tiene una especie de idolatría por la salud. O por el deporte. No, digamos, por un ídolo musical. Pero a veces puedo, pues, no sé, tener también un poquito el Dios de mi ego. No, no me rindo al Dios verdadero. Y mi vida gira en torno a mí. Más que en torno a Él. Y entonces me empiezo a complicar. Y me empiezo a enfadar. O me empiezo a resentir. O me empiezo a desubicar. Y empiezo a fallar en la fe. Porque digo, pues, ¿esto que me está pasando? Pues, lógicamente, viene de tu mano. Está todo bajo tu providencia. Aunque sea lo más doloroso o lo más incomprensible. Creo en ti y creo en tu amorosa providencia sobre mí en cada instante. Quiero ser verdaderamente monoteísta. Escucha Israel, el Señor Dios es el único Dios. A Él solo adorarás. No te harás otros dioses. Y tengo, por tanto, esta determinada determinación de creer y de adorar al único Dios. Y ese Dios, creo en un solo Dios, uno solo, pero es un Dios trino. Y empiezo afirmando que creo en ti, Padre. Padre todopoderoso. Creo en ti que eres Padre. Entonces ya, esa fe como que se me suaviza mucho. Porque si eres un Padre todopoderoso. No es un Padre poderoso, como me diría la filosofía. Pues, aquel del que todo se mueve, al que todo se ordena, sino es Padre. Y es mi Padre, no tanto porque sea mi Creador, sino porque es el Padre del Hijo. Y ama al Hijo con un amor infinito, en el que me incluye cuando yo participo de la vida del Hijo. Pues, creo en un Padre todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Sí, y tengo que estármelo repitiendo. Creador del Cielo, de todos los seres celestiales. Creador de todas las criaturas angélicas. Creador también, como decíamos, del mismo demonio. En su ser físico, no en su corrupción, de su libertad. Pero es Creador de todo el reino puramente espiritual. Y tú creaste el mundo angélico y creaste ese coro al que me uno todos los días en la misa, cuando canto el santo, santo, santo. Y creaste mi ángel custodio, que a lo mejor ni siquiera te lo he agradecido, o no le hago mucho caso, o no es muy mi amigo, o no creo suficientemente en mi ángel, en esta creación tuya puramente espiritual. Entonces, otra vez tengo que decir, mira, tu fe te ubica, te ubica en tu entorno, te ubica en ti, porque eres absolutamente deudor en tu ser y en tu vorar, de aquel que te ha creado, del que procedes, y por lo tanto tienes que tener también un absoluto respeto a su obra creadora. Como en el fondo, todas estas cosas de ideología de género, y todas estas cosas en el fondo son una creación del padre de la mentira, que quiere quitar al creador, aquel que lo hizo, y por lo tanto que es suyo, que le pertenece. Y creo en que también hiciste lo visible y lo invisible. Parecía una repetición, es que si ya dije que creo en el, que crees el creador del cielo y de la tierra, y ahora digo que creo que eres el creador de todo lo visible y lo invisible, pues es que estoy diciendo que también eres el creador de aquellas cosas invisibles que son terrenas, como mi alma, que están aquí. Y creo, por lo tanto, que eres el creador de mi alma, y de las almas de todos. Y el creador también de la realidad espiritual del amor, por ejemplo, que también es terreno, aunque no sea material. Y después te afirmo como creador absolutamente de todo el universo, y me pasmo a contemplar el espacio infinito, este espacio que rompe las cabezas de los científicos y que no alcanzan a explicarlo, pero que es una revelación de tu infinitud. Y es una revelación también de cómo todo es para tu verbo, porque todo fue creado por Él y para Él. Y en un momento, cuando venga el fin de la historia, todo se cristificará, todo el universo será el Cristo total, y manifestará, pues, esa presencia de tu amado en toda la realidad creada, que ha comenzado, que comienza con la Eucaristía, que es materia del mundo futuro, que es materia de lo que será después todo cristificado. Entonces, me revela tu inmensidad, y entonces yo aprenderé a hacer esta oración de descubrirte, pues, en cada flor, en cada estrella, en cada brisa del viento, en cada persona, porque creo, porque estoy diciendo, hay un único Dios que es infinito en toda perfección, que es omnipresente, que es omnisciente, que fuera de Él no hay espacios, que está en todo, que guía a todo, que es infinitamente sabio, que es infinitamente bueno, que es infinitamente misericordioso, que es infinitamente santo. Entonces, ahí descanso, y no descanso en el médico, en el hospital, en la medicina, en los inventos, en las panaceas que van surgiendo, en las ondas, que de repente aparecen en el mundo, y parece que esto es el non plus ultra, porque no sé qué cosa nueva salió, y no me voy a apantallar con otras cosas, porque pues, ahora resulta que nos dan unos, otro día nos decía un sacerdote, que vino de Los Ángeles, que están, están intentando, pues, llevar a la práctica, lo que les encargó San José María, del santuario de la Madre del Amor Hermoso, y bueno, pues ya nos contó, pensando porque es muy difícil traducir, esa expresión, bien al inglés, pero que, pues que tenían que meterle toda la tecnología, por ejemplo, pues en vez de poner un Viacrucis, como está en Torre de Ciudad, pues un Viacrucis así, con azulejos, y van a tener que hacerlo, pues, digital, con unos lentes en tercera dimensión, donde uno, pues como que agarra a los personajes, está metido realmente ahí, bueno, pues yo no puedo apantallar con toda la tecnología, y decir, no, pues es que ya estamos en, verdaderamente, en cosas increíbles, pues no te apantalles, o sea, todo es, pues, una procedencia de aquel que es el Creador, también de esa inteligencia humana, de esos inventos, y sobre todo, pues es el Creador de, de lo invisible, que me santifica, es el Creador de la gracia, porque yo recibo, de la Trinidad, de la vida trinitaria, la participación en esa vida trinitaria, que es la gracia creada, que es el efecto creado, de la presencia de Dios en mi alma, y eso sí es una panacea, y entonces digo, eres el Creador de esta gracia, que me da la vida de Cristo, y tengo que valorarla, mucho más que cualquier realidad terrena, porque me hace ser Dios, por participación, y que me hace proceder del vientre de María, porque toda la gracia creada, está en el alma humana de Cristo, que fue infundida, en el vientre purísimo, tomada la carne de las entrañas de María, infundida el alma, y en ese momento, pues yo vivo de esa vida divina, que empezó en ese seno virginal, y advierto, pues, que ese es tu plan de amor, porque eres también el Creador de la gracia que me vive, de la que participo, por la que puedo llamarme tu hijo, y puedo llamarte padre, padre todopoderoso, y entonces comprendo, que no sólo me has dado este universo, tan maravilloso, que me complace, con los colores, y con los aromas, y con los paisajes, y pues lo que sea, con la variedad de frutas que has hecho, o de flores, sino, has llegado a un extremo de bondad, que, pues que rompe los límites, porque, ya no soy, una criatura, no soy un advenedizo, sino soy de tu casa, soy de tu familia, soy de tu estirpe, tengo la estirpe de los hijos de Dios, y entonces vuelvo otra vez, a tratar de comprender, que todo en mi vida, pues es una, una correspondencia a este amor, porque así ha sido, ese ha sido el motivo, por el que has hecho, cuánto has hecho, el cielo, la tierra, lo visible, lo invisible, pues lo intelectual, lo psíquico, lo biológico, y la realidad, participada, de tu vida divina, y entonces, pues vuelvo a comprender, que me pides, que yo no me salga, de este ámbito, de este ámbito, de filiación, de este ámbito, de amor, de este ámbito, de correspondencia, de este ámbito, de exclusividad, santo Tomás, con su precisión teológica, dice en el libro de las sentencias, pues como el resumen, de todo esto, que estoy tratando de explicar, dice, aperta mano, clave, amoris, creature, provieron, abierta su mano, con la llave del amor, surgieron las criaturas, pues sí, la llave del amor, abrió su mano, porque, Dios como que se vence, o es vencido, por el amor, y entonces abrió su mano, y desplegó su poder, y aquí estamos, con la llave del amor,